¿Quieres tener los mejores jugadores en tu club? Visita MMOROG y obtén los mejores precios en moneditas 7% de descuento con el código Android ¡Hey! Muy buenos a todos, aquí estamos en un nuevo video más de Fan Mobile Y el día de hoy vamos a continuar nuestro camino en busca de ese Toti asegurado Que como ya lo dije en un video pasado, solo podíamos conseguir sin la necesidad de gastar FIFA Points Pues podíamos conseguir un Toti asegurado en la posición que queramos Delantera, mediocampista o defensa, pero ciertos Toti Por ejemplo defensas, Marcelo y Dani Alves, centrocampistas, Modric y también Kanté o Kanté Y también en delantera simplemente ese Harry Kane de media 90 Esos eran los Toti asegurados que podíamos conseguir simplemente con el hecho de jugar los quads Más bien cada 4 horas del evento y asegurarnos la ficha obviamente de la posición que nosotros querramos Así que el día de hoy vamos a continuar con el camino porque ya lo iniciamos en un video pasado Que en el cual pues ya jugamos los 5 primeros eventos de defensa Y la defensiva es la posición en la cual pues yo he elegido conseguir mi Toti Y el Toti que voy a sacar va a ser este de aquí, Marcelo Toti, lateral izquierdo Porque aparte de ser brasileño y que me ayudaría en el equipo para poder conseguir más experiencia Para Ronaldinho, también al ser mi formación es la 4-3-3 Como ven aquí 4-3-3 y por ende al ser un lateral pues lo voy a poder utilizar Después ya si eso pues me compraré a Dani Alves Pero de momento el objetivo es intentar sacar, más bien sacar Porque lo vamos a poder sacar a ese Marcelo de media 90 como lateral izquierdo Como ven tenemos ahora mismo 47 puntitos Creo que nos faltan unos 18 o unos 20 Para poder ya llegar a ese Marcelo Toti Y pues obviamente conseguirlo Así que el día de hoy vamos a jugar uno de estos eventos Y aparte también ver si tenemos la posibilidad de que nos salga como ven aquí Oportunidad de nominado defensivo del equipo del año Así que vamos a jugar estos eventos Y pues obviamente para ver si tenemos suerte O si ya en el próximo episodio pues solamente jugamos los que nos quedan Y ya conseguir a ese Marcelo Toti Así que sin más, iniciamos con el primer juego de habilidad Que como ya lo hicimos en videos pasados Lo pondré en cámara rápida y simplemente volveremos para ver la recompensa Así que iniciamos con este primer juego de habilidad Primer sobre del primer o más bien de la continuación de los eventos Y a ver si tenemos suerte y nos sale algún defensivo Toti nominado Tenemos aquí 25 mil moneditas Y tenemos también los puntos de bonificación del equipo del año Y no hemos tenido suerte en el primero Vamos con el siguiente evento defensivo El 3.7 Y vamos a ver si tenemos mejor suerte en este Segundo sobre la posición Más bien, segundo sobre de estos de defensas Y a ver si tenemos mejor suerte Y nos sale como digo Este Toti nominado en la posición defensiva Vamos a ver Tenemos aquí una mejor recompensa Obviamente tenemos 25 mil moneditas Ha sido igual, no ha sido mejor Y tenemos 6 puntos de bonificación El segundo sobre en el cual no hemos tenido suerte Vamos con el tercer ejercicio Como ven aquí Aquí está, tercer ejercicio Y volveremos con las recompensas Tercer sobre con las recompensas de defensas del equipo del año Vamos a ver, vamos a ver Y tenemos aquí las moneditas Si no me equivoco Tenemos aquí 25 mil Y también los puntos de bonificación Más bien, tercer sobre en el cual pues No tenemos suerte de que nos salga el Toti nominado Vamos a ver Continuamos con el cuarto juego de habilidad Y a ver si tenemos mejor suerte Cuarta oportunidad para poder sacar ese Toti nominado defensivo Y vamos a ver la recompensa que tenemos aquí Tenemos simplemente las moneditas y los puntos de bonificación Cuarto sobre en el cual pues no hemos tenido suerte Aquí como ven ya nos pide el Toti nominado en la posición de defensivo Vamos a cambiar y vamos a poner uno que he comprado el día de ayer Que si no me equivoco es este Walker Lo vamos a cambiar por su versión de Toti nominado Que le baja de media porque tiene media menor obviamente Y ahora si vamos directamente a continuar con el camino Para llegar a ese Marcelo Toti de media 90 Vamos a la posición, más bien al evento de defensas Y tenemos que ya nos debe aparecer Aquí está La, más bien la posibilidad de jugar este quinto juego de habilidad Y vamos directamente a jugarlo Bueno gente después de la actualización de contenido Que vieron que salto casi al finalizar el evento Lamentablemente no pude grabar las recompensas de ese evento Más bien de ese ejercicio de habilidad Pero no nos tocó prácticamente nada Las moneditas y los puntos de bonificación Y nada más Así que vamos a continuar con el siguiente juego de habilidad Que como ven ya podría ir por el camino de Daniel Luis Pero como digo yo voy a sacar a Marcelo Y por ende vamos a continuar por el camino superior Para sacar directamente a ese Marcelo Muy bien continuamos con la creo que quinta o sexta recompensa No estoy seguro Pero esto ya nos van a dar mejores cosas Porque ya nos pidió tres más de puntitos 37 mil moneditas perdón Y también nueve puntos de bonificación Vamos a hacer dos ejercicios más por el capítulo O por el video de hoy Y pues luego ya en el próximo video Cerraremos con todos los siguientes nodos Y pues obviamente con ese Marcelo Tati Así que vamos con el penúltimo nodo o juego de habilidad Para ya cerrar este video Penúltima recompensa del video de hoy Y vamos a ver si en estos que nos pide tres puntos Pues nos dan el Tati nominado defensivo Pero no Vamos a continuar con el último ejercicio de habilidad Del video de hoy Para así cerrar Y ya como digo en el próximo Simplemente jugar los demás Y ya ir directamente por ese Marcelo Tati Gente último video más bien último Sobre de recompensas de defensa del equipo del año Y a ver si en este tenemos suerte Al menos de este video 37 mil moneditas 9 puntos de bonificación Y pues poco más No hemos tenido suerte Aún nos quedan algunos nodos Para poder jugarlos Obviamente ya aquí con los partidos Contra el Real Madrid Y pues como digo Para poder jugarlos Y ver si tenemos mejor suerte Y nos sale el defensivo Perdón Un defensivo Tati nominado Para poder venderlo Y sacar moneditas Si no pues ya En el próximo Pues obviamente Lo tendré que comprar Para ponerlo Y jugar Y ya obtener directamente A ese Marcelo Tati De media 90 Ponerme en los comentarios Si ya sacaron algún jugador Porque si no me equivoco El día Que estoy grabando esto Ya puedes sacar a Dani Alves O también A otros jugadores Mediocampistas O delanteros Así que ponerme en los comentarios Cuál es el Tati asegurado Que ustedes van a sacar Y si ya lo han sacado Así que nada más gente Espero que les haya gustado el video Si es así Suscríbanse Dele me gusta Compartan Para nuevos videos más De Ifa Mobile Y nos vemos en la próxima Y chau